3, 2, 1... Hola, hola, mi nombre es Margaret Hernández y estoy muy contenta de tenerte aquí. En el video de hoy vamos a hablar de cómo organizar nuestra alacena, pero antes vamos a hablar de qué es la alacena. La alacena es este lugar de nuestra cocina donde almacenamos en grandes o pequeñas cantidades el alimento para un corto o largo plazo, ¿cierto? Pero es importante tener muchas cosas en cuenta, como la manera adecuada de organizar y conservar, ya que si nuestra alacena se parece a esto... Varias cosas negativas van a suceder. Número 1, la apariencia no será la mejor, ya que será difícil encontrar algo así y será muy difícil mostrar algo así, ¿cierto? Número 2, vamos a encontrar varias plagas que van a contaminar nuestra alacena, como lo son la polilla y el gorgojo. Y nadie quiere a esos amigos indeseados en nuestra alacena. Por eso, el día de hoy quiero enseñarte cómo pasar de esto a esto. Por supuesto, con la ayuda de nuestros productos Tupperware. Quiero contarte que Tupperware tiene una amplia línea de modulares y de botes para almacenar siempre fresco nuestros cereales, fideos y todas aquellas cosas que continuamente estamos almacenando. Pero primero quiero presentarte esta línea que se llama modulares redondos en sus diferentes tamaños, número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. El cual tiene una ventana translúcida que te permite ver lo que hay en su interior. Y lo mejor de todo, son apilables. Ahora tenemos nuestros modulares ovalados. Son una súper opción para esos pequeños espacios, pero que la versatilidad de este producto es que aunque no lo parezca, nos permite guardar o almacenar grandes cantidades. Al igual que los modulares redondos, estos ovalados tienen la misma ventana translúcida para ver su contenido y también son apilables. ¿Qué les parece esto? Genial, para conservar todo lo que necesitamos y aprovechar nuestro espacio. Como se darán cuenta, hay algo en común en nuestros productos y es el color negro. Estos sellos están súper porque el color negro es un color elegante, simple y que se va a ver bien en nuestra cocina en todo momento porque contrasta con todo lo demás. ¿Qué tal esta otra línea? Nuestros modulares cuadrados con una gran capacidad y siempre nos darán la misma opción. Poder apilarlos es aprovechar todos los espacios. Y te estarás preguntando qué hacer con los condimentos. Bueno, Topperware tiene también una línea y son nuestros especieros. Miren qué lindos, en diferentes tamaños y también los tenemos en negro, además de que Topperware nos ofrece variedad de colores. ¿Y qué tal si cambiamos todos estos envases por estos elegantes y hermosos dispensadores? Después de conocer esa gran variedad de productos que Topperware nos ofrece para que esos alimentos siempre se mantengan frescos, vamos entonces a pasar a aquello que hemos estado esperando desde el principio. Pasar de esto... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.